Compartiendo techo con ella y en un momento en el que yo solamente necesitaba respirar, tengo la suerte de ahí que lo he dicho, poder respirar como vosotros, así que gracias a vosotros. Te voy a pedir, panzona, que me saques las palmas y que cantes conmigo. Te voy a pedir, panzona, que me encanta el sol. Te voy a pedir, panzona, que me encanta el sol. Me duele estar lejos y sé que vendrás Dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Siguiendo el mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que vendrás Dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Estoy acumulando emociones que se convierten en canciones Me duele estar lejos y te amo esta canción Y te levanto el amor cuando hay distancia Es más intenso Respira Si vivo en un mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que vendrás Dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Viviendo en un mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que vendrás Dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Tiempo sin momentos juntos para hablar Y así yo me muero Siguiendo en un mundo paralelo Siguiendo en un mundo paralelo Siguiendo en un mundo paralelo Y así yo me duele estar lejos y sé que vendrás Dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar 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 Respirar